Tu dolor de cabeza Rai Navarro Sacando roncha compadre Sacando roncha Oye Carlos Navarro Aja, aja Yo le dije a aquel muchacho Que la gente era su amigo Yo le dije a aquel muchacho Que la gente era su amigo Que evitara problemas Que yo no quería pelear Que evitara problemas Que yo no quería pelear Él me dijo aquí vas a pagar La que le hiciste al faltón Él me dijo aquí vas a pagar La que le hiciste al faltón Si eres guapo de verdad Entonces enfrentate a mí Si eres guapo de verdad Entonces enfrentate a mí ¿Por qué se meten conmigo Si yo soy un chico tranquilo? ¿Por qué se meten conmigo Si yo soy un chico tranquilo? Tranquilo Bobby, tranquilo Tranquilo Bobby, tranquilo Y el chico me guapiaba Y me sentía a copar Hasta que me la opiné Y entonces Cuando lo tenía en la puerta Como lloraba Y suplicaba Como lloraba Y suplicaba Y eso era Compa, compa Suéltale Y suéltale Y suéltale Compa, compa Suéltale Y suéltale Y suéltale Y esto va Para la gente que sabe Compares Para la gente que sabe Mi compadre Limbuque Y mi compadre Pinocho Búselo Báilenlo Compares Cétale Y échale Y cétale Compa, compa Cétale Y échale Y cétale El tipo Que me guapiaba Que me guapiaba Que me guapiaba Cuando lo tenía en la puerta One Two Three Two Three 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 Cuatro Sacando roncha Compares Sacando roncha El vacilón Cari El vacilón El vacilón Cari El vacilón Cari Yo le dije a aquel muchacho Que la coñera suave Yo le dije a aquel muchacho Que la coñera suave Que evitara problemas Que yo no quería pelear Que evitara problemas Que yo no quería pelear Él me dijo aquí vas a pagar La que le hiciste al pastor Él me dijo aquí vas a pagar La que le hiciste al pastor Si tú eres guapo de verdad Entonces enfrentate a mí Si tú eres guapo de verdad Entonces enfrentate a mí ¿Por qué se meten conmigo ¿Por qué se meten conmigo Si yo soy un chico tranquilo? ¿Por qué se meten conmigo Si yo soy un chico tranquilo? Tranquilo, Bobby, tranquilo Tranquilo, Bobby, tranquilo Mi chico me guapo de verdad Y me sentía a comprar Hasta que me lo tenía y entonces Cuando no tenía en la puerta Yo me sentía en el estereo Yo me sentía en el estereo Yo me sentía en el estereo Y me explicaba Yo me sentía en el estereo Compa, compa, suéltale Y échale Y suéltale Compa, compa, suéltale Y échale Y suéltale Y esto va Pa' la gente que sabe, compadre Pa' la gente que sabe Mi compadre el Inbuque Y mi compadre Pinocho Lúselo Bailenlo Compa de Bowie ¿Cómo es que dice esto a Chile? ¿Cómo dice? Viene, viene Viene, viene A ti Aja y que Que de que Aja y que ¿Cómo fue? Aja y que Que de que Aja y que ¿Cómo fue? Compa, compa, suéltale Y échale Y suéltale Y suéltale Y suéltale Y échale Y suéltale El tipo que me guapiaba Que me guapiaba Que me guapiaba Cuando lo tenía en la puerta Como lloraba Y suplicaba Y suplicaba Cuando lo tenía en la puerta Como lloraba Y suplicaba Aja y aja Son Willard Taca, 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 taca Aja y aja Gracias.